Hola amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bendición poder compartir con ustedes un segmento más de pinceladas. El día de hoy, como dijo doña Mauren, vamos a trabajar con unos trazos muy sencillos que ya en segmentos anteriores habíamos elaborado. Así que prestemos atención porque lo vamos a trabajar en dos segmentos. Yo voy a utilizar en esta oportunidad un pincel de tres cuartos de pulgada, un pincel bastante ancho para que el trazo nos quede bien. Yo escogí un tono en mejilla rosa y un tono en amarillo para efectuar la parte de las luces, pero perfectamente ustedes pueden utilizar los tonos que más les convengan. Como siempre les recuerdo, vamos a humectar nuestro pincel, quitamos excesos de agua y cargamos con suficiente pintura para que el trazo nos quede perfecto. Cargamos y descargamos. Recuerden también que siempre les he mencionado que el estado del pincel es muy importante. Ya un pincel que tenga las cerdas abiertas, el trazo no nos va a quedar como de costumbre, entonces tienen que estar ustedes muy atentas a que el pincel esté en perfecto estado. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a iniciar. Recuerden ustedes que en los segmentos anteriores habíamos trabajado la pincelada de concha. Hoy la vamos a trabajar en unos trazos un poquito más grandes por el tamaño de nuestro proyecto. Pongo mi pincel, lo apoyo, presiono y empiezo a hacer un zigzag y termino en punta. Ustedes pueden ver aquí que por falta de pintura me quedó un espacio por ahí libre. Entonces recuerden que lo maravilloso de las pinceladas es que podemos retocar. Vuelvo a posicionarme en el mismo lugar, presiono mi pincel, movimiento de zigzag y termino en punta. Es una flor compuesta por cinco pétalos. Vamos a elaborar el pétalo número dos. Recuerden que esto es un paso a paso para que las que están iniciando con estos proyectos tengan oportunidad de observarlo detenidamente. Creo que va a hacer falta retocarlo de nuevo. Presiono, movimiento de zigzag. Y cerramos en punta. Ahí está nuestro pétalo número dos. Recuerden amigas que las clases continúan en la sede Mujeres del 2000. Pueden llamar para más información al número de la sede o si no con muchísimo gusto en el 83862956. Igualmente, nuestras amigas de provincia, armen ustedes su grupito y nosotros, feliz de la vida, nos vamos hasta allá. Los vamos a visitar, nos conocemos, nos damos un abrazo y empezamos a trabajar en nuestro taller de pinceladas. Así es que ahora la distancia no es pretexto para no poder aprender. Bien, y aquí yo voy cerrando con mi trazo, perdón, con mi pétalo número cinco. Presiono muy bien el pincel, movimiento de zigzag. Voy terminando, retocamos. Muchas veces la superficie en que estamos trabajando pues tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, es cuestión de un poquito de cuidado y por supuesto de mucha, mucha, mucha práctica. Vamos a retocar este de acá nuevamente. Para que nos quede parejito. Y vamos cerrando acá. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es que con la ayuda de un pincel delgadito, de una cerda no muy larga, vamos a efectuar el centro de nuestra flor con un poquitín de pintura verde. Vamos a sacar un trazo largo para darle un poquito de movimiento también. Y le vamos a poner un poquito de luz con amarillo. A la parte donde pusimos el verde le damos un trazo de amarillo. Con el mismo pincel vamos a efectuar unos puntitos muy pequeños en la parte de arriba que son las semillitas o el polen. Y también le vamos a poner, por supuesto, un poquito de luz. Bien, aquí la tenemos. Ahora lo que yo voy a hacer es a confeccionar las flores sencillas que ya también en diferentes segmentos las hemos visto, que es una flor pequeñita de cinco pétalos que es la que nos va a acompañar a la flor principal. Cargo de blanco con violeta profundo y voy a efectuar unos movimientos muy pequeños. Pongo, presiono, termino en punta y vuelvo a bajar. Vamos a hacer cinco pétalos. Pongo, presiono y vuelvo a bajar. Vuelvo a cargar con blanco. Cargo y descargo. Tres. Voy a girar el proyecto para más facilidad. Cuatro. Y cinco. Luego, con la punta del pincel, podemos hacer tres puntitos chiquititos. Uno. Que es el centro de nuestra flor pequeñita. Y así vamos a ir rellenando, acompañando, perdón, a nuestra flor principal. Vamos a efectuar otra por acá. Ustedes tienen toda la semana para que practiquen el trazo porque el próximo lunes, si Dios lo permite, venimos con la segunda parte rellenando con las hojas, que son un poquito diferentes a las que hemos visto anteriormente. Tres. Cuatro. Y cinco. Amigas, aquí les dejo el proyecto del día de hoy, la primera parte. Nos vemos Dios primero el próximo lunes a la misma hora aquí en su programa Mujeres del 2000. Que Dios les bendiga.